Niños, háganme el favor de tomar sus libros entre sus manos. Y ahora escúcheme atentamente. Mientras ustedes tengan un libro en las manos, serán gentes de bien. Nunca abandonen los libros. Mientras ustedes tengan un libro en las manos, serán gentes de provecho. Serán gentes de bien. En otras palabras, mientras tengan un libro en las manos, serán como yo.